... ...hemos recibido la visita del alcalde de Leganés... ...y del consejero de Hacienda y Economía de la Comunidad de Madrid... ...la planta de Leganés es una puente clave de la red de Roche... ...estamos muy satisfechos y también naturalmente pues... ...agradecidos a la empresa por su apuesta... ...por Leganés y por la Comunidad de Madrid naturalmente... ...el sector farmacéutico es un sector estratégico... ...para el gobierno regional porque es un sector que invierte... ...en innovación, que invierte en exportar productos a otros países... ...por tanto agradecemos mucho a Roche el plan de inversiones... ...que va a hacer en la planta de Leganés para los próximos años. Nos han revelado la noticia de que se van a hacer inversiones... ...muy importantes precisamente pues para adaptar la planta... ...a la nueva tecnología que van a recibir de su planta... ...vamos de la empresa matriz en Suiza, en Basilea. Estamos invirtiendo en los cinco años que viene más de 37 millones de euros... ...y tenemos también una muy buena relación con Basilea... ...para el lanzamiento y la transferencia de nuevos productos. Es una noticia estupenda, agradecemos mucho a Roche... ...que es una empresa innovadora dedicada a la exportación... ...que exporta hasta 95 países, dedicada a la I+, D+, I... ...que siga confiando en la región de Madrid y en Leganés... ...para la producción de sus productos, es una enorme satisfacción. Esta sala cumple con los estándares de Explosion Club. Realmente cuando el Alcetrapib se murió... ...cuando hemos recibido los ensayos clínicos que no eran tan buenos... ...el futuro de la planta no estaba claro... ...porque el 80% de nuestro futuro estaba en el Alcetrapib. Del otro lado, la planta de Leganés ha siempre tenido un desempeño exemplar... ...tiene gente muy calificada, muy motivada... ...tenemos también el lanzamiento exitoso el año pasado de Zalboraf... ...otro lanzamiento que está programado en tres años... ...y por toda esa razón es una planta con la cual Roche quiere confiar. Estamos muy satisfechos de que finalmente pues Leganés... ...la planta de Roche y Leganés siga siendo planta de referencia... ...en producción y distribución de los medicamentos... ...podríamos decir estrella de la marca. Tenemos también una red de producción que está sobrecargada... ...en particular la planta de Italia y ahora vamos a ayudar a Italia... ...a suministrar realmente para la red de Roche. Esos son los factores clave. De un punto de vista la excelencia de la planta... ...y de otro la necesidad realmente del grupo... ...de balancear la producción en la red de producción. La industria farmacéutica requiere perfiles bastante altos... ...para la gente que viene a explorar en la planta... ...hablamos de farmacéuticos, de ingenieros... ...y personas realmente cualificadas. ...y personas realmente cualificadas. ...y personas realmente cualificadas.